¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tienes? 26 ¿26? Sí Gran ¿Cuánto mides? 1 metro 68 más o menos, pues estoy con tacos ¿Y con tacos? Estás con tacos Más 10, ¿no? Más 10 Tienes ganas de estar acá, tienes ganas de cantar, te sientes segura, te sientes con ánimos Estoy un poco nerviosa, no me gustan los castings, pero bueno, no tienes nada que perder Te deseamos lo mejor Muéstranos tu talento Y muestra a cantar Déjame estar de frente a la mañana Que no se cansa nunca de vernos despertar Déjame andar al centro del milagro Y ver que a cada rato te quiero un poco más Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida Ay, ay, le, 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 le Hoy no me levanto Por más que me lo pidas Porque... ¿Sigo? Voy a... Creo que quería... Sigue, por favor Yo quiero seguirte escuchando Sigue Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza para subirme al mundo Hoy me quedo entre tu piel Te quiero decir algo Has hecho lo que busco por todos lados Una persona con una personalidad, con una forma de cantar Estás cantando una canción de Rosana De Rosana, perdón Pero a tu manera Gracias Y eso no pasa nunca Siempre la gente se pega pues a cómo canta esa cantante o ese cantante Me ha encantado lo que has hecho Muchas gracias A mí también, realmente te felicito Este, yo ni siquiera te pediría otra canción más Simplemente estás preparada y bienvenida a la siguiente etapa de Rojo ¡Bravo! Uno de mis sueños es cantar, o sea vivir de cantar en realidad Y bueno, si esto es algo que me pueda ayudar a eso Bienvenidos a él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!